Estamos en representación de esta escuela y como bien escucharon recién, somos la SPUM y nosotros estamos luchando por lo que nos pertenece. Nos prometieron algo, tanto la universidad como la municipalidad, hoy estamos reclamando acá la municipalidad, pero yo creo que lo importante es escuchar ambos medios, ambas voces, y bueno, la verdad que sí, es una escuela maravillosa y el hecho de que se cancele sería horrible porque no sería ya una escuela de Moreno. Justamente Moreno es un pueblo que acepta a todas las personas y la escuela sería, creo yo, un lugar de encuentro para todas esas personas que necesitan educación y qué mejor que una educación tan buena como la de nuestra escuela, con taller de robótica, multimedia y tanta expresión que tenemos en esa escuela. La verdad que yo valoro mucho, me siento como si fuera como una familia, me siento en mi escuela. Entonces, yo estoy orgulloso de estar acá, sé que no deberíamos, pero de todas formas estoy orgulloso de los estudiantes, los padres y todos los que vinimos hoy. Quiero darte dos preguntas. Una, ¿por qué no deberían estar acá? Es que es nuestro derecho estar estudiando, no deberíamos salir a defender nuestro derecho. Es un derecho, no un privilegio. Todo el mundo debería poder estar estudiando y tener una educación, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros estamos acá reclamando algo que debería ser común, casi sin tener que hablar de ello. No deberíamos ni pedirlo, debería estar ahí. Exacto. Entonces, bueno, estamos acá reclamando por algo que no deberíamos, que deberíamos tener y que la municipalidad se tiene que hacer cargo de lo que tenemos y por lo tanto estamos acá, ¿no? Ahora. ¿Y por otro lado, por qué le hicieron la escuela? ¿Por qué le hicieron la escuela? Y... porque es una escuela que tiene muchos privilegios, que ni otra escuela va a tener. Y es muy buena escuela, la verdad. Yo me siento agradecido y nosotros también todos, todos agradecidos por tener una escuela tan buena que, como dejo, se siente como una familia. Entre 12 hasta 14 años.